Pero acompáñeme a ver en qué andan hoy 10 de mayo los candidatos presidenciales. Le cuento, Xochitl Galvez sigue en Tamaulipas. Antes de arrancar actividades se fue a desayunar unas gorditas. Qué delicia, Ciudad Victoria estuvo ahí, mandó felicitaciones a todas las mamás, les dijo que hoy no cocinen por favor. El resto del día tendrá reuniones con ciudadanos de distintos municipios. Mientras que Claudia Sheinbaum, ella llegó esta mañana a Baja California Sur, la candidata dio una conferencia y asistió a un mítin en Los Cabos previo a su viaje. También aprovechó para felicitar a todas las mamás mexicanas este 10 de mayo, en especial a su madre, Ani Pardo, de quien dijo la considera un ejemplo para su vida. Y Jorge Álvarez Maínez, Maínez está en Jalisco. A las 7 de la noche tendrá un mítin con seguidores en Zapotlán el Grande. Ayer en Chiapas señaló que es fundamental que haya una perspectiva de igualdad en todos los niveles de gobierno y dijo que se necesitan reformas, que permitan a las mujeres desarrollarse y educarse para lograr así tener un mejor futuro.